Otro fuerte aplauso, por favor, para los ciudadanos del Código Nacional de Estadística se preparan a escuchar muchas gracias a todos los que nos acompañan en este año. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este año. Y nos animamos a seguir adelante en este año. Que Dios bendiga cada maestra y a casa para terminar este acto tan importante. Todos aquí reunidos, los padres de familia, los maestros, las autoridades civiles, los representantes de los novedos, el representante del señor alcalde. Todo lo que deseamos es... Que Dios bendiga cada maestra y a cada maestra. Y recordando que la educación es fundamental para el desarrollo de Juan de Bala. Porque a fin de cuentas, quien va a ir al campo, quien va a estar con los niños, quien va a estar enseñando, quien va a estar sudando ahí transformándome, es el profe, es la serie. Y me dijo un profe de música mi compañero, mi querido profe Victorino, me dijo Mauricio, bienvenido a este trabajo que es un apostolado médico. Pero es que lo hacemos porque es nuestra vocación. Porque tenemos una pasión por enseñar, por transformar, por temar. El trabajo que nos ha formado lo que vamos a hacer nosotros, usted y yo. Nadie más. Nosotros lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que resolver en nuestra escuela. Y que Dios nos bendiga. Y contamos con la bendición del Señor, que cantaba precioso. ¡Fírmese adelante! ¡Fírmese adelante! ¡El rey también le dio a su hijo, bueno o mío! Y ahora se lo repito a usted. Ya casi para terminar. Ahora que estamos iniciando el ciclo escolar 2016. ¡Anímate! ¡Esfuérzate! ¡Y manos a la obra! Ya para finalizar, vamos a pedir, por favor. Recibimos como fuerte aplauso al supervisor educativo, al licenciado Orifacio Sincal. Un aplauso por favor. Para el licenciado, tiene muchas palabras de agradecimiento esta mañana. Así que le vamos a escuchar con mucha atención. Cuando llevamos once días de este año 2016, toda Guatemala vive una historia muy especial. porque todos los maestros y maestras decimos, querida patria, aquí estamos para servirte. Y nuestros niños, y nuestros adolescentes y jóvenes, volverán a nuestras aulas, en los pasillos y en los patios, y consigo traerán alegría, seguramente volverán las sonrisas, que son el alma de cada establecimiento. Un especial agradecimiento a Dios por permitirnos reunirnos en este espacio. Pero de igual manera lo hacemos con los integrantes del coro oficial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, porque desde el mes de diciembre del año pasado, se acercaron las supervisiones para decir, queremos un espacio. Queremos un espacio. Queremos orar por el ciclo escolar. También queremos cantar. y les traemos al director del programa, porque fueron ellos quienes invitaron a nuestro amigo Mauricio. Pero nosotros aún pensando, decían, y también les traemos al pastor Neemías. y decían, y decían, y les traemos la refacción. Bueno, aquí sí. Miren, todo lo que hicieron el director oficial, por alegrarnos, pero sobre todo, para implementarnos en las manos de Dios. Esos aplausos fuertes, por favor, a nuestros vecinos, y a nuestros amigos del coro oficial. Muchas gracias. Dios, por favor, deseo. De igual manera, al profesor Armando Alto, por representar a nuestro señor Alcártel. Gracias por la inauguración, por su presencia. De igual forma, a la ausencia, Martín Alcártel, que tiene en representación el director departamental. Muchísimas gracias, por acompañarnos. Por favor, lleven los saludos correspondientes al señor Romulo. Y seguramente también cueste los agradecimientos a él. A los señores de la Policía Nacional Civil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente van a estar pendientes de nuestros alumnos, de nosotros los maestros, durante todo el ciclo escolar. Esos aplausos, por favor, a la Policía Nacional Civil. Esos aplausos a nuestros compañeros, que Dios nos proteja, que Dios siga bendiciendo. a nuestros bomberos municipales, al comandante, que está acá con nosotros. Veis, un aplauso, muchísimas gracias, a cada uno de ustedes, y a los compañeros, al lado, que me danza, sentido, a nuestra actividad. De igual forma, a nuestros compañeros del sindicato, de trabajadores de la educación de Pazón, muchísimas gracias, compañeros. Son ustedes tan amables que no haber aceptado nuestra invitación. De igual forma, a los delegados del auxilio posto. Están también acompañándonos, y eso nos llena de mucha alegría. A las maestras distinguidas, gracias por la participación. Creemos que se distingue, en gran manera, porque son ejemplos, cada uno de ustedes, para nosotros. Al pastor Neemías, gracias por traernos el tema de reflexión. Creemos que hemos aprendido mucho, en esta mañana. Muchísimas gracias. Al Canal 51, a Leonardo, y se aplaudan para Leonardo, por favor, que está siempre atento. Seguramente, esta actividad, lo veremos a ver después, tal vez lo veremos unas 50 veces, pero no nos vamos a ocurrir. Seguiremos. Seguramente, viendo el Canal 51, las programaciones, de igual forma, a Radio de la Sede, que buena parte de la programación, que nos estuvo transmitiendo en vivo, ya nos está por acá nuestro amigo Marcelo, sin embargo, ojalá y escuchen nuestros agradecimientos también. en especial, a nuestro amigo Mauricio Hernández. ¡Aplausos! 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 con nosotros, pareciera que es fiel poblista Licklis, quien ayer se colocó a un idioma aquí en Pazón, lo hemos escuchado, esos saludos para los amigos que juegan al barro sexto, así de que muchas gracias, amigos comisionantes, a nuestros directores, a todos ustedes queridos docentes, muchísimas gracias, se nos olvidó a los veintiún compañeros quienes conforman las distintas coordinaciones de los siete sectores gracias, aplausos trabajamos rápidamente preparando el escenario muchos de ellos no desayunaron esta mañana bastante temprano acá pero estaba bien y parece que nos va a quedar bien lo decíamos con los directores en la reunión pasada iniciamos con buen bien doctor Robinson el embajador de los Estados Unidos nos dio un gran mensaje de fin de año Guatemala cerró un ciclo especial pero el inicio pero el inicio es más que especial porque el cambio la diferencia el deseo porque Guatemala sea mejor cada día lo hará usted lo haré yo lo haremos todos quienes amamos esta bendita tierra llamada Guatemala Dios nos bendiga Dios nos proteja y que Dios nos perdone porque seguramente lo necesitará muchas gracias pasen bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias queridos amigos queridos queridos licenciados mayores mayores padres de familia gobernos policías autoridades de Tachung representantes señor alcalde doctor oficial de la iglesia Dios nos bendiga gracias por el honor de haberme invitado para participar en este evento muy importante y quiero dejarles las palabras de la vida y que la gloria sea para Dios y que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga en todo este ciclo escolar 2016 el señor le dice ahora mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas que te desmayes porque que mató Dios estará contigo Dios te bendiga feliz día permiso hasta pronto en nombre en nombre interesantes en nombre de todos del ministerio bachadero vamos a agradecerle el primer noticio para habernos escuchado a la radio cultural y la haber compartido con nosotros esta mañana y Dios lo que diga me quiere un retorno a su hogar un aplauso a todos a todos a todos que han estado esta mañana y este día que han estudiado les deseamos un buen retorno a sus hogares y que este año 2016 sea lleno de éxitos y mentizantes hasta una próxima oportunidad que Dios lo bendiga a los de 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!